muy buenas noches a todos muchísimas gracias por estar aquí mi nombre es marco loregui mola director de mandat estamos listos para hacer el análisis del día de hoy ya revisaron sus números vamos a ver lo que las matemáticas tienen para decirnos empezamos hemos cambiado un poco nuestra pizarra porque ahora tenemos tres tipos de pruebas vamos a colocar la cantidad de pruebas por cada tipo aquí está pruebas del día de hoy lo que han reportado hoy moleculares 9.135 rápidas 6.126 y antígenas 15.951 han tomado más de 30.000 pruebas vamos a analizar la positividad de cada una este valor que es la positividad de las moleculares sorprende un solo valor no es para asustarse hay que ver mañana qué pasa con ese número 18% la positividad molecular 6% la positividad de las rápidas 2% la positividad de las antígenas estamos dándole vuelta y cómo colocar esta información en nuestro cuadro de una manera sencilla por el momento lo vamos a dejar igual para no perder el análisis que hemos venido haciendo en este cuadro de positividad en el cuadro azul tenemos la positividad promedio de moleculares están aquí de esta semana la segunda semana de enero acuérdense que la primera semana de enero considera algunos días de diciembre ayer este valor estaba en 12 ha subido vamos a esperar la semana a ver si se reduce y el promedio considerando moleculares y rápidas aún no metemos las antígenas sube dos puntitos estaba en 10 se va a 12 pero aún se mantiene por debajo del promedio de la semana pasada en cantidad de pruebas si consideramos lo que hemos venido considerando moleculares y rápidas estaríamos en 15.000 pruebas promedio aquí el triangulito naranja de nuestro termómetro de pruebas acuérdense que esta es la mayor cantidad que hemos tomado algún momento todas las pruebas juntas de cualquier tipo y esta es la menor cantidad de pruebas que hemos tomado de cualquier tipo ahora si consideramos las 15.951 antígenas de hoy y las más de 20.000 que hubo el día de ayer estaríamos en un promedio de 24.000 pruebas esta semana diaria eso por supuesto alegra 24.000 miren miren dónde nos iríamos promedio en el círculo verde por encima del promedio histórico de todas las semanas que es 20.000 parece ciencia ficción pero es real estamos empezando a tomar más pruebas en buena hora de esa manera podemos tener un mayor control un mayor conocimiento de cómo van nuestros casos de contagios en el perú ojalá que se mantenga esa manera vamos con los nuevos contagiados y acá nos detenemos vamos lentito hoy día nos reportan 2258 nuevos contagiados estos 2258 está considerando 250 casos positivos que han arrojado las antígenas el min se ha tomado la decisión seguramente en pocos días van a dar la explicación de no considerar las pruebas antígenas en la cantidad total de pruebas pero si considerar el resultado los contagiados que han dado esas pruebas antígenas en el total de contagiados del día si no es un poco arroz con mango más allá de eso para continuar con nuestro análisis de si está subiendo más subiendo menos la cantidad de contagiados versus pruebas y por el día de hoy mientras que vamos procesando la información vamos a quitarle esos casos positivos de antígenas para seguir con nuestro análisis acostumbrado cuánto habría crecido con ese promedio un poco por debajo de la semana 42 a la semana 43 la cantidad de los contagiados 3% y cuánto habría crecido sin considerar los antígenos la cantidad de pruebas 17% entonces de nuevo ha crecido la cantidad de pruebas no ha crecido tanto la cantidad de los contagiados si se mantiene de esa manera esta semana nuestro amarillo pasaría verde vamos a hablar de salud los contagiados totales identificados se mantienen en 23.000 esta semana 43 hoy día vuelve a subir 412 hospitalizados volvemos a subir no un valor menor cuidado por favor seguimos en rojo 174 el día de hoy incrementó promedio de la semana 43 está en 5.449 la resta acá sencillito cuánto estamos aumentando de una semana a otra en hospitalizados es para mirar con cuidado ese número los ya curados vuelven a subir 1788 el día de hoy el promedio esta semana está en 962 mil peruanos dados de alta 54 ha subido camas UCI 54 es un montón un solo día que simplemente tanto la necesidad de camas UCI no es normal 1324 está el promedio de la semana 43 de camas UCI que estamos requiriendo que se están utilizando hay 1582 camas UCI a nivel nacional en total significa que estamos a un 87 por ciento cada acción que hagamos nosotros cada día influye directamente en estos números estamos antes de él se acuerdan cuando estábamos en la situación y ya estábamos mal ahora estamos antes y si hay un efecto positivo si nos cuidamos más mañana si lo hay fallecidos nos reportan 58 el día de hoy el promedio se mantiene por encima del promedio de la semana pasada en data sinadera recuerden que estamos considerando un mes típico del año 2019 donde lamentablemente fallecían un promedio de 2.210 peruanos semanales ese valor lo comparamos con la semana que estamos viviendo estos valores son de la semana 43 y 42 y en sinaderas tenemos valores de la semana 41 40 y 39 inclusive la 38 y haciendo un análisis de crecimiento aritmético simple nos damos cuenta que la semana 38 a la semana 39 subió 117 de la 39 a la 40 subió 176 y gracias a dios que la 40 a la 41 subió pero no tanto esperemos que la semana 41 a la 42 no suba o el valor sea menor que el 71 mostrando una tendencia a la baja sería lo ideal muchísimas gracias por estar aquí mi nombre es marco loré de mola el día de mañana les comunico que no vamos a hacer vídeo tenemos un evento dentro de la familia nuclear solamente los 5 nos vemos el día sábado de todas maneras recebo mucho para que mejoren los números y sobre todo cuidémonos está en nuestras manos nos vemos el día de mañana ahora será su familia siempre y todo bien con ellas y pensemos con un solo perú muchísimas gracias y chau